Hola, muy buenas tardes compañeros en el estudio de todos los televidentes que a esta hora se conectan con Enlace con la Comunidad. Bueno, nos encontramos a esta hora de la tarde desde el barrio La Paz para conocer la historia de Gabriel de Jesús Misal. Él fue víctima de un incendio el pasado jueves desde las 4 de la tarde se le presentó aquí en su vivienda. Él nos encontraba junto a su familia aquí, pero para estos detalles, para conocer cómo fue todo este proceso de incendio, vamos a escucharlo a él mismo que nos cuente. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues nosotros, yo estaba laborando y mi esposa estaba visitando a la mamá que estaba para la clínica y pues en ese momento se produjo un incendio acá que nos quemó el colchón, un somier, televisor, ventilador y la mayoría de la ropa. Acá en la cocina se nos dañaron todo lo que era plástico y eso, todo se ñuñó y nos tocó botarlo. ¿Cómo se enteró Gabriel de este incendio? Pues como yo trabajo en la calle a la hora de las 4, yo paso por este sector precisamente y yo pasé y vi la gente acá agrupada, mirando como que, y yo entré de casualidad y pues era acá en la calle que estaba incendiando. ¿En ese momento cómo reaccionó y llamó de una vez a los bomberos? ¿Qué fue lo que pasó? Pues ya los vecinos habían llamado a los bomberos, pero, ¿qué les digo? Los mismos vecinos se encargaron como de apagar el incendio para que no se propagara para las otras casas. Actualmente me imagino que no cuenta de pronto con recursos para de una vez comprar todos estos objetos que se le perdieron. Vamos a hacer la descripción de forma precisa de los objetos que perdió en este incendio y bueno, hagamos esa invitación también a la comunidad, porque este hombre tiene dos hijos, también vive acá junto a su esposa y no cuenta actualmente para comprar de una vez los utensilios que se le quemaron en este incendio. Hablemos precisamente de estos objetos. Nos quemó un televisor, un somier, el colchón, un ventilador, una parte de la ropa de los niños y de mi mujer y la mía. Y pues en sí, en sí, así lo que nos quedó sirviendo fue la nevera, la lavadora y el comedor. Y prácticamente también tiene que arreglar toda la parte eléctrica de esta habitación. Pues prácticamente sí, el cielo raso y eso, la pintura, todo eso. Gabriel, las personas que quieran brindar una ayuda para usted y su familia, ¿dónde se pueden comunicar? Pues pueden comunicar al número 313-317-6055. Cualquier ayuda que nos puedan colaborar, cualquier cosa, será de mucha ayuda para nosotros. Y se lo agradeceríamos a cualquiera que nos ayude. Pues a ese número solamente me pueden llamar porque el teléfono que utilizamos WhatsApp también se nos quemó en el incendio. Solamente sirve para llamadas y eso. Solo sirve para llamadas. Esa es la invitación que hace Gabriel Misal desde el barrio La Paz, junto a su familia, vive en esta vivienda de este barrio. Y hacemos esa invitación por parte de Enlace con la comunidad para todos esos televidentes que de pronto quieran brindar una ayuda para él y sus familiares. Bueno, esa es la invitación que hacemos y se pueden comunicar al número telefónico que él acabó de mencionar. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes.